¿Qué es el ánimo? ¿Qué es el ánimo? Yo creo que nada, gracias a la invitación de Morris, tengo el privilegio de trabajar con un par de actores que están realmente amigos y donde cada ensayo viene a ser una elección de actuación, por años yo me he desempeñado un teatro institucional, toca trabajar con una pieza de este tamaño y bueno, un teatro institucional, un teatro institucional, un teatro institucional y con una fuerza alta para trabajar. ¿Qué es el ánimo? 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 ¿Qué es el ánimo?